no escucha Ronnie no se escucha no te escucha Ronnie perdón gracias estoy conectado con Fernando que lo estoy introduciendo a ver nos puedes escuchar Fernando Fernando si la escucho ah perfecto Víctor Carlitos les invito a que escuchen a Fernando Fernando es un taxista que en realidad están pasando los martillos por una situación que me está poniendo muy triste porque muchos hoy en redes sociales se están manifestando muchos compañeros taxistas lo que hacen las oficinas del gobierno no puedo no podemos en cierto modo culpar al gobernador porque a lo mejor el gobernador no lo sabe e ignora lo que hacen sus empleados ha caído pues ya saben nadie se quiere subir a los taxis no hay confianza esta delincuencia que supuestamente los taxistas son los malos los que venden los que trafican los que llevan los que traen en fin la pura la pura fiesta fiesta fernando bienvenido buenos días hola muy buenos días muy buenos días a toda la audiencia que está viendo este este un saludo para todos los que están en línea en ese momento sinceramente desde que empezó la pandemia mande eso sinceramente la pandemia la verdad hemos pasado situaciones muy difíciles como operadores de taxi descendió mucho eso es lo que viene siendo el trabajo en un día completo que alcanzamos a sacar solamente 100 150 pesos para llevar a nuestra casa y me fui de espaldas acá hay un documento que tira IMOVECRO dice documentos que deberá entregar ante el IMOVECRO para realizar su trámite de renovación de licencia del servicio público señores si les leo todo esto me voy a llevar media hora si y no vamos a acabar porque es mucho que comentar pero de que se trata aunado a eso pues tenemos el alto costo de lo que vienen siendo las licencias de movilidad que nos piden lejos de todos los requisitos que pues todos tenemos acta de nacimiento credencial de lector comprobante de estudios de domicilio tenemos que pagar en la fiscalía el antidoping antecedentes no penales me parece eso si me parece perfecto porque pues le da también más seguridad al usuario que el operador que lo está llevando pues no tiene ningún problema legal pero el costo es muy elevado el gobierno del estado la verdad se mandó mucho con ese costo movilidad aparte nos pide una constancia de no infracción de inmovilidad una constancia de no infracción en tránsito desde que estemos presentado nuestra licencia vencida quiere decir que de antemano no tenemos ningún este ninguna infracción no entiendo el porqué de ese otro requisito burocrático de que aquí a ojo de buen jubero yo como martillo voy a gastar dos mil cien pesos por sacar esos documentos que me exige el gobierno del estado ni siquiera casi estamos hablando del gobierno del estado de movilidad no sé qué cosa o sea tonterías que inventan y saben para qué las inventan simple y sencillamente para joder al más pobre aunado a eso pues tenemos que tomar un curso que nos quita tiempo por qué porque o trabajamos o le llevamos el sustento a nuestras familias o nos sentamos a tomar el curso eso el gobierno la verdad nos perjudicó demasiado dos mil doscientos pesos aproximadamente los compañeros que ya tramitaron su nueva licencia prácticamente un mes de trabajo juntando ese dinero sin llevar el sustento a su casa pidiendo prestado es demasiado el gobierno nos ha cargado mucho la mano si el gobierno entendiera que el poder se lo dan los pobres los ayudara pero es muy raro que el gobierno entienda que gracias a los pobres están ganando y comiendo bien y la verdad la lástima la lástima que no entendamos los pobres que tenemos que estar unidos para luchar si por el bienestar de nosotros yo 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 me pongo a pensar quien hizo este documento a que se basa aquí hay una palabra que dice capacitación de pico que quiere decir pico ustedes lo saben que alguien me diga me informe que quiere decir pico que quiere decir lo ignoro la verdad y hay muchos documentos oye aquí lo más falta como dicen las caricaturas que te pidan tu acta de defunción nada más nos ha puesto en el ojo del huracán con eso yo quiero decir igual que también hay compañeros que la verdad han dejado mal este oficio de ser taxista por su actitud pero no todos somos malos sabemos muchos que nos dedicamos a trabajar honradamente los patrones igual pues yo entiendo que tienen gastos en sus unidades porque algunos rentan placas otros aunque son socios concesionarios pero tienen que pagar también sus unidades yo comprendo esa parte pero la situación realmente está difícil si bien el cambio en el semáforo mejoró un poquito la situación pero no demasiado se ve mucho tráfico en la ciudad sí pero de vehículos particulares ahorita de las 8 de la mañana que salí hasta este momento solo llevo como 6 pasajes yo he generado nada más 120 pesos ya me quemé 4 litros de combustible pero aún así tengo el compromiso de sacar mi liquidación el día de hoy y sacar el dinero para llevar la comida a mi mesa a mi casa entonces yo le hago un llamado a los socios concesionarios que pues apoyan a los compañeros tenemos también familia sabemos que también ustedes tienen gastos es buscar un punto medio en el cual pues podamos cumplir ambos si bien en las quincenas mejora un poco sí un poco pero también siguen habiendo unidades que por ejemplo hoy que es fin de semana que no es quincena están paradas pero que en la quincena salen a trabajar tienen todo el derecho también tienen necesidades pero eso hace que el trabajo pues se siga manteniendo en ese mismo nivel no puede ser de donde agajo un martillo dos mil cien pesos con esta pandemia para pagar si es apenas sale para que ellos coman sí y el concesionario está ayudando a los martillos les bajó el cincuenta por ciento la liquidación el gobierno no ha ayudado al menos a las personas que están conmigo jamás les ha dado nada sí los que reparten esas cosas bolsitas de arroz de frijol y un kilo de esto y un kilo del otro a sus amigos a donde viven sus amigos no llega en verdad a la gente que uno necesita pero vuelvo a repetir no podemos culpar al gobernador a lo mejor el gobernador no lo sabe pero vamos a tirar este este video a ver si le llega como le llegó aquel que hasta me la refrescaron pero no importa no importa yo no vivo de papá gobierno si estoy grabando este video así porque tuve que apintar una casa para poder sacar y sacar mi licencia pero yo vivo solo yo no tengo responsabilidades no tengo a quien mantener si mis compañeros si tienen tienen que mantener a sus hijos a su esposa y como están las cosas como está esta pandemia todos lo sabemos necesitamos el apoyo del gobierno no nos regalen déjenos trabajar si si no nos dejan trabajar que comemos los asaltos se han multiplicado por lo mismo si tienen que abrir las fuentes de trabajo ya no hay nada de pandemia ya todo es psicológico si vamos a salir a trabajar señor gobernador lea este video escúchelo el documento que le mostré pregúntele a Pedro Pérez que es el encargado allá de esta oficina si quien le inventó estas porquerías que están pidiendo si que no va a estar sacándole dinero a los pobres por favor échenos la mano para que podamos trabajar y comer que nuestra familia siquiera coma si porque ahorita no hay ni para eso con amigos del Facebook del Whatsapp ustedes soy Pepe Salgado para servirles por favor compartan este video si a ver si le llega al gobernador y va a ver a Pedro Pérez y le dice oye qué chingadera estás haciendo si no sé si lo corra o le jale las orejas o le dé una bofetada no sé qué le puede hacer pero que dejen de joder a los pobres les deseo buenos días amigos hoy viernes social por favor no tomen y se manejen menos un abrazo saludos bendiciones y hasta pronto ahora yo le pido al gobernador de la manera más atenta y respetuosa que tome cartas en el asunto con el el instituto de movilidad porque en el norte del estado les cobran menos para tramitar su licencia y aquí que la verdad la tarifa es demasiada pues cómoda o accesible no se eleva en el costo no se vale señor gobernador usted cuando se lanzó en campaña dijo que esto iba a ser diferente confiamos en usted confiamos en sus candidatos a diputados en el famoso chino celaya crearse el instituto de movilidad para perjudicar al sindicato de taxistas desgraciadamente te pasaste la mano con el sindicato de Chetumal con todos los taxistas compañeros de aquí de Chetumal independientemente del gremio al que pertenezcan te pasaste pero señor gobernador tiene todavía usted en sus manos señores diputados que se encuentran en la legislatura en este momento échenos la mano estamos en acuerdo en pagar antecedentes en hacernos el antidoping ahí en la fiscalía para que el usuario tenga la certeza de que no somos unos delincuentes que no nos busca la justicia y que trabajamos de la manera más legal pero ayúdenos con los gastos son muy elevados la verdad pagar dos mil doscientos ahorita para nosotros como operadores es un costo muy elevado toquense el corazón pónganse la mano al corazón y pónganse de este lado del operador a todos aquellos que piensan o que dicen terribles mentiras sobre que si mi gabinete es de no sé dónde de fuera yo ya he gobernado yo tengo experiencia y mi gabinete fue todo de Quintana Roo y quiero decirles con puros quintanarroenses talentosos conocedores de los temas expertos en ellos que llevan seis meses trabajando conmigo en las propuestas que Quintana Roo merece y debe de llevar así que los mentirosos se carguen la boca ¡Aplausos! 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 Cualquier diputado le invito un día a que se suba a un vehículo que trate de hacer lo que nosotros hacemos que es más que heroico, el poder llevar el presidente a nuestras mesas definitivamente Fernando, ahí coincido contigo siempre hemos dicho y hemos manifestado que pues la neta aquí la violencia no es tanta y tanto el desmadre existe siempre en las instituciones circula en redes sociales, a ratito vamos a poner el video lo estoy buscando, donde hay uno de ustedes, un señor que tiene placas, que saca un video no tengo, ahorita lo perdí manifiesta algo tan duro tan cruel y ha hecho como 3, 4 videos más el señor y exactamente lo que ha expresado es totalmente neta y yo te invité porque la verdad no me gusta escuchar de un solo lado una razón que el gobierno dice que pues la movilidad, que en verdad todo el mundo sabe que no sabemos a quien funcionó y como funcionó, sin embargo con los casos de Obrecht y con los casos que ha habido de corrupción que el mismo gobierno federal está descubriendo nos podemos dar cuenta de que tan hijo de la chingada puede ser un como se llama, político para poder cambiar las leyes y amarrar y frenar varios proyectos como es su caso de ustedes no se pensó no se pensó en el gremio me queda claro y ahorita las consecuencias se están viendo clarísimas y no los quiero justificar ni madres pero yo si yo no tuviera que comer el día de hoy haría como cualquier otro chico que va y se mete a eso lo que le llaman delincuencia porque tú bien sabes Fernando cuánto sale un toque tú bien sabes Fernando cuánto sale una chela tú bien sabes dónde están los clandestinos y todo o sea no es posible que hasta mi mamá sabe dónde hay un clandestino menos Capela o sea eso es lo más es lo más vergonzoso ok de acuerdo no es de aquí pero también tenemos ciudadanos y ciudadanas políticos y políticas taxistas y taxistas que no hemos podido levantar la voz porque por uno Fernando la gente está muy chiviada con los taxistas también Fernando yo estoy de un otro lado donde la gente dice no es que son unos ojetes ya me robaron mis carteras ya me chiquaron mi teléfono ya el otro día me bajaron que no tenía cambio y tú bien sabes que a veces la necesidad pedos en la casa pedos con la vieja pedos con la querida pedos con el mayate pedos con con el cabrón de la renta pedos con todo mundo cabrón y a veces como ciudadanos y con tantos pedos no pensamos las cosas y han acabado muchos amigos tuyos tristemente del bando donde ahí hay billete cabrón también tenemos que ponernos un poquito dejar de ser apáticos cabrón de ponernos un poco en sus camisas es verdad están cobrando un chingo Fernando aparte de estar confrontándonos con el gobierno diciendo es que señor gobernador y créeme que no lo estoy defendiendo porque me caga me caga me caga porque ha permitido que esta madre haya crecido tanto que ahorita nos estamos peleando entre tú y yo todos los ciudadanos todos los ciudadanos nos estamos confrontando y no es así la jugada tenemos que empezar a reorganizarnos como sociedad y sobre todo ustedes los taxistas son la parte fundamental del movimiento del pueblo por eso se crea una ley para quién para joder a los taxistas luego luego y después de allá le puede seguir le puede seguir pero el problema aquí como le acabas de decir en el norte es diferente que en el sur y como dice pues el secretario de la ciudad pública lo ha dicho allá en el norte se chambea se opera pero acá en el sur se descansa y yo pensaba que ustedes pagaban poco ¿de cuánto estamos hablando Fernando? ¿de los dos mil? más de los dos mil pesos más de los dos mil pesos tienen que pagar para la licencia y el detalle es de que es para todos los que trabajan en servicio público hasta para los que manejan un volquete los que manejan un camión de mudanza es para todos ellos lo que me llama mucho la atención es que dice instituto de movilidad y cuando ellos tenían que actualizar la tarifa se fueron a una junta de gobierno entonces eso me hace ver de que no es un instituto es una secretaría disfrazada de instituto porque un instituto es independiente y debe tomar sus propias decisiones sin consultar en este caso al gobernador a ningún autor excepto al Congreso del Estado es la misma situación que tiene la Secretaría de Cultura pero a la inversa a la inversa en vez de de poder sigue sigue siendo instituto no se pasa la misma secretaría sin hacer nada pero con hombres de instituto igualito Víctor ¿algo que quieres agregar? el micrófono Víctor Víctor nos van saliendo muchas cosas obviamente los municipios y los estados ahorita en lo que van a caer en la tentación o ya cayeron es empezar a subir los derechos aparte de los impuestos que de alguna forma es un impuesto el derecho de la movilidad y siendo la movilidad del principal sector de todo el país si tú paras la movilidad en el país lo que más hacemos la gente es transportarnos esa es una de las tareas fundamentales nos transportamos para trabajar para estudiar para el médico hay cuatro cuestiones del por qué la gente viaja ¿no? pero empieza a salir que justamente empiezan a subir los derechos a los taxistas a los ambulantes van a subir los derechos a las tiendas a todo esto en la medida en que nos dejemos ahora todo esto también se va a visibilizar el gran consorcio que existe en la movilidad porque como bien el compañero Fernando decía ¿no? el dueño o los dueños de los taxis curiosamente se supone que una persona no podría tener más de un juego de placas porque se deberían de dar individualmente sin embargo como ha habido una serie de corrupción hay gentes que tienen 10, 15, 12, 20 juegos de placas inclusive se vuelven dueños hasta uno de los casos por ejemplo este Reza el expresidente del PRI a nivel nacional que tenía 30 o tiene 30 o 50 taxis por el otro lado sí discúlpame Fernando por decir los taxistas en todo el país tienen una mala reputación todos hemos sufrido algún altercado obviamente no todos son malos pero para checarle en Morelos por ejemplo una línea de taxis que es de las más afamadas acá de hecho tuvo que bajar sus costos sus precios para que empezara a haber movilidad para que empezara a haber circulante todo esto tiene que ver con la circulación del dinero y que a nivel federal y a nivel estatal tiene que ver con algo que se llama el salario mínimo o el salario si no se sube el salario obviamente no tienes una capacidad de pago de movilidad de alimento de una serie de cosas de ahí provienen muchas cuestiones y es obvio que ahorita la gente está cuidando más su dinero y si se puede ir en ruta o puede caminar 10 calles lo va a hacer porque hay que ver no sé tú cómo veas Fernando cómo son las cuotas del servicio allá en Chetumal son altas son accesibles pero la verdad para un servicio por ejemplo en una misma zona te cuesta 20 pesos para una otra zona 22 la más cara es de 44 y estamos pidiendo nosotros como taxistas que se aumente el precio porque no queremos tampoco que se vea perjudicada la población sino lo que estamos pidiendo que nos damos esos impuestos son muy elevados en Morelos por ejemplo lo que le llaman el mínimo los taxistas son 35 pesos así vayas a una calle o a 10 y si no ya te sube que sube a 50 60 100 pesos en este caso la economía de Chetumal siempre ha sido muy golpeada una economía muy pobre nosotros comprendemos esa situación aquí en la ciudad de Chetumal y en este caso nosotros lo que no queremos es un aumento más porque sabemos que nos va a perjudicar si ahorita vemos por ejemplo en otros pasajes que diario los llevamos a su trabajo en algunas situaciones como tú comentabas los llevas en la mañana pero en la tarde ves que vienen regresando caminando porque están cuidando su economía ya no les alcanza para pagar los dos servicios el de ida y el de vuelta pagan el de ida porque necesitan llegar temprano y al de regreso pues prefieren irse caminando no sé yo creo que hay que buscar algunas formas por ejemplo en Puebla hay una serie de taxis que les llaman este taxis colectivos que ya tienen una ruta predeterminada van de un lado a otro y se suben 4, 5, 6 gentes para que obviamente salga el viaje ¿no? y obviamente en este caso aquí tampoco queríamos perjudicar a los compañeros de las combis no queremos seguir trabajando de la mejor manera y si bien a bien ya sea a nivel estatal o a nivel nacional hay malos elementos como en todo lugar desgraciadamente con una persona que haga algo malo en un gremio de taxistas llámese un policía o un militar todos son malos porque la sociedad al final de cuentas no ve lo bueno ve lo malo y lo recarga Fernando te agradezco mucho mucho que hayas participado con nosotros la verdad Carlito tienes algo que agregarle a Fernando porque eres ciudadano igual ¿no? estamos en esa chava esta dinámica de intercambiar estas ideas que bueno que Fernando tengas comunicado para dialogarnos y hacernos entender esto porque créeme que cuando dices tú ley de movilidad lo primero que dicen es mi compadre el chino y la neta le dicen chinga su madre el chino pero cuando luego dices la ley de movilidad y hay un pedo de taxistas ah está bien que se les lleve la verga y así estamos jugando entre el ping pong como lo está sucediendo el caso del narco ahorita que si es Villegas que es el gobernador o que es el los hijos del diputado entre ese ping pong puta la gente se queda puta no les creo ya ni madres que bueno Fernando que nos hagas esa declaración Carlitos algo para despedir a Fernandito pues yo lo más que puedo decir porque pues también tengo familiares que son se dedican al servicio público en el taxi pues hay que hay que aguantar bala ¿no? porque por todos lados le caen a los pobres realmente hasta si vemos del lado del combustible pues también les perjudica mucho a ellos si vemos ahorita el instituto de movilidad que fue creado para hacer más burocracia a los servicios pues les cae también por ese lado si es el seguridad pública pues también les cae por ese lado entonces pues ¿qué más podemos hacer más que yo siempre colaboro con los compañeros taxistas de pues usar su servicio cuando se puede realmente afortunadamente tengo un automóvil pero pues cuando puedo trato de usar el servicio sin quejarme realmente es una chinga y pues en hora buena fernando mucho éxito gracias gracias un saludo y gracias por la por el espacio gracias gracias Gracias.